¿Cómo es que lavo la ropa blanca? Vamos a necesitar un bowl donde lo vamos a hacer, bicarbonato, agua oxigenada, vinagre, unas gotitas de aceite esencial que yo hice de árbol, una taza medidora y también un recipiente de vidrio, si es que hacen bastante, si quieren guardarlas, pues algo ideal, ¿no? Que lo pueden hacer, pero pueden ponerla donde quieran. Así quedaron nuestras bombitas, no quedaron muy coquetonas. Además, usted puede usar un molde o hacer más, siempre vaya calculando más o menos cuánto va necesitando, inclusive puede usar jabón de trastes o jabón de lavar su ropa para ponerle a estas bombitas, dependiendo para lo que lo vaya a usar, igual sirve. Yo hice poquitas porque no me gusta tener así muchísimas, pero le hago seguido, pero usted puede llenar el molde, las células que usted quiera, nada más, como le decía, va tanteando ahí el asunto.